Con los melódicos de Venezuela, la Big Bang de América, Fernando González. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá, los muchachos se agarrotan cuando la voy a caminar. Ay, vamos a bailar la murga, la murga de Panamá, esta es una cosa fácil, muy buena para bailar, se va. Como se baila la murga, la murga de Panamá, los muchachos se agarrotan cuando la voy a caminar. Ese que toca el salsa, se llama Willy Colón, ahora se mete en lo nuestro, el ritmo que es sabroso que va. Murga pa' ti, murga pa' ya, esa es la murga de Panamá, 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 yo quiero cantar. Arriba Colombia, arriba Venezuela, ¿dónde está mi gente? Oye ese piano, oye ese piano con sabrosura. Oye, seguro que sí. Ey, murga pa' ti, murga pa' ya, esa es la murga de Panamá, 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 yo quiero cantar. Esa es la murga de Panamá, lo que lo digo que vano. ¡Hala! Oye Alex, el señor todo poderoso de aquí, ¡se fue!